Son las cicatrices de mi cuerpo las que me hablan y me dicen que le me da y aquí no importa más En tonos negros y grises entre rostros no felices donde las sonrisas fijen así es la zona central Mejor chamos aterricen vayan vidales a la virgen somos el brillo del dije soy un ángel con maldad Dios perdona lo que hice sé que mami me bendice a mi tienen que matarme pa' que deje de rapear Son las cicatrices de un maldito lugar trágico vengo de un barrio donde si no te roban cuelgan tu zapato El maldito que cautivo es sonido super masivo y es respetado como un matón clásico En prisión es la canción del redro con el for y señor la tola y la pane unidos que pasó Que pasó mi broda todo se lo tomen broma por eso el rap en vez de evolucionar solo en feo Sobrevivir entre bala y bala en esto aquí sobra tu cara mala No me digas nada solo dispara que te van a matar por ser doble cara Sobrevivir entre bala y bala en esto aquí sobra tu cara mala No me digas nada solo dispara que te van a matar por ser doble cara Son las cicatrices de mi cuerpo las que me hablan y me dicen que le meta que aquí no importa mas na' En tonos negros y grises entre otros no felices donde las sonrisas fingen así es la sola central Mejor chamos aterricen vaya pídala la virgen somos el brillo del dije soy un ángel con maldad Dios perdona lo que hice sé que mami me bendice a mi tienen que matarme pa' que deje de rapear Las cicatrices de mi cuerpo y de mi alma que te hablan solas yo vengo de donde sufren niños pero no se llora Hace rato que creció aquel niño de la tola si se escribe con el cora la music se pega sola Malo rato que pasamos ya lloramos con los míos nos buscamos encontramos ahí le dimos y nos fuimos Atacados los contactos kilogramos cierro tiros de la marín para arriba así es como nos la vivimos He escuchado en las presiones y en los barrios clandestinos con la sangre y con el alma escupimos lo que escribimos Yo también ya fui bandido ahora cobro por el sonido y paro de cabeza al verga que mostre la de agresivo La gente del barrio quiere apor y con el redro la pande y la tola la candela inamovible Esos envidiosos sé que quieren verme muerto pero esa cicatriz es una raya más pa'l tigre La gente del barrio quiere apor y con el redro la pande y la tola la candela inamovible Esos envidiosos sé que quieren verme muerto pero esa cicatriz es una raya más pa'l tigre Son las cicatrices, son las cicatrices, son las cicatrices, son las cicatrices del alma mamá Son las cicatrices de mi cuerpo las que me hablan y me dicen que le meta que aquí no importa más nada Con los negros y grises entre otros no felices donde las sonrisas fingen así es la zona central Mejor chamos a que ricen vaya amiga y a la virgen somos el brillo del dije soy un ángel con maldad Pues perdona lo que hice sé que mami me bendice a mi tienen que matarme pa' que deje de rapear Pa' que deje de rapear y una vez más representando que es el 40 con el redro Tú no me nadie, baby Real hip-hop de this niggas Barrio para el barrio Ya Barrio para el barrio Barrio para el barrio Primero para el barrio Gracias.